En este momento circula a través de redes sociales una lista de las alcaldías las cuales recibieron préstamos de COSAVI. Entre una de esas alcaldías las cuales recibió préstamos aparece la alcaldía de Santa Tecla y figura el nombre del alcalde Henry Flores, quien ya ha desmentido que eso sea de esa manera. Y él ha brindado declaraciones en las cuales tajantemente dice que él no ha hecho ningún préstamo a COSAVI, que quien lo hizo fue el exalcalde Roberto Davison, mejor conocido como el de la voz sexy. Por lo cual escuchamos las declaraciones que ha brindado el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, referente a estas declaraciones y a esta información que ronda en las redes sociales. En el caso de la Libertad Sur, en la gestión de Roberto Davison, el exalcalde Roberto Davison, él hizo un préstamo con COSAVI de 3 millones de dólares. Nuestra administración jamás hizo un préstamo con COSAVI, sino que fue la administración de Roberto Davison de ARENA que hizo un préstamo de casi 3 millones de dólares con COSAVI. En el mismo periodo estaba un alcalde de ARENA en Comasagua, no recuerdo el nombre, que también hizo un préstamo de otros 3 millones de dólares con COSAVI también. O sea, fue en la gestión 2018-2021. Bueno, yo no era alcalde, sino que estaban ellos. Entonces casi son 6 millones de dólares. Esta deuda, la Libertad Sur, la tenía con COSAVI. Sin embargo, nosotros seguíamos pagando, ¿verdad? Es decir, que nosotros al final fuimos afectados también por el mal uso de los recursos de esta institución, porque la municipalidad nunca dejó de pagar esa deuda, como todas las deudas que nosotros tenemos con los acreedores. En este momento que COSAVI ha sido intervenido, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero es la que está llevando todo el proceso de supervisión. Son deudas que en su momento se adquirieron con estas instituciones y para que se pueda honrar a las personas que tenían sus ahorros en esta institución, imagino que el Ministerio de Hacienda o la Superintendencia del Sistema Financiero va a tener que, digamos, reestructurar todas esas deudas que en su momento varias alcaldías tenían con esta institución, pero es algo de lo cual, pues, si no está en nuestras manos. Nosotros no adquirimos ningún crédito con COSAVI, nosotros no adquirimos ningún préstamo, ¿verdad?, con esta institución, nada más que el préstamo de un parque, ¿verdad?, que lo prestamos como, se lo prestamos a cualquier banco, ¿verdad?, a cualquier institución, iglesias, ¿verdad?, ¿quién es? ¿el préstamo? ¿el préstamo para el parque? Sí, nosotros prestamos varios parques, ¿verdad?, se le prestaron al banco, nosotros prestamos préstamos al Banco Cuscatlán, al Banco Agrícola, se le prestaba a COSAVI, se le prestaba a iglesias, se le prestaba, ¿verdad?, pero nosotros no tenemos ningún préstamo ni ningún acuerdo financiero, ¿verdad?, o monetario con esta institución ni con otra, ¿verdad? Bueno, ahí tienen estas son las declaraciones brindadas por Henry Flores, el actual alcalde de Santa Tecla, quien menciona que ellos en ningún momento, bueno, él, su persona, no incurrió en un préstamo para COSAVI, es decir, él no ha obtenido ningún préstamo de COSAVI, quien le prestó a COSAVI fue el exalcalde, menciona a él, es decir, Roberto Dawison Jr., el mejor conocido como la voz sexy de Santa Tecla, él fue el que hizo ese préstamo, es decir, Robertillo, ¿verdad?, él es quien se enjaranó con COSAVI y que le ha tocado al alcalde actual, Henry Flores, es continuar pagando esa deuda, por lo cual él menciona que también fue afectado, así es, fue afectado por el exalcalde Roberto Dawison de esa manera, que lo dejó con esa deuda, la cual continúa pagando, así lo mencionó, pero ¿qué él tenga que ver? Nada que ver, ¿verdad? Por eso dice, yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver, yo no le he pedido prestado a COSAVI, lo único que nosotros hicimos fue prestarle a COSAVI el parque, pero como se lo podemos prestar al banco o a cualquier otra institución que en algún momento solicitaba el parque, ¿verdad? Así es que de esa manera responde ante esa lista y que aparece su nombre en el listado de las alcaldías que deben a COSAVI, así es que así responde Henry Flores. Por otra parte, rápidamente quiero darles a conocer a ustedes lo que se encuentra circulando a través de las redes sociales y es que también para mala noticia de toda la oposición en nuestro país de Salvador, como están viendo en este momento en sus pantallas, continúa avanzando la construcción del Hospital Rosales. No se detiene la construcción del megaproyecto del nuevo Hospital Rosales. En horario nocturno, equipos de obras municipales avanzan en el armado de columnas, colocación de concreto para el tercer nivel y otras labores en los sótanos. Tal cual como están viendo por acá, esto va totalmente avanzado. Es decir, la oposición cada vez más queda en ridículo con sus declaraciones en contra del presidente de la República, Nayibukele, a quien ellos dicen que no se encuentra haciendo nada y que dónde está el hospital, que dónde está esto, que dónde está lo otro. Y como ya lo aclaró, hace un par de días el presidente de la República, Nayibukele, en el discurso que daba el propio 15 de septiembre, donde mencionó que todo es paso por paso. Ladrío por ladrío es que se construyen las obras en nuestro país de Salvador y en cualquier parte del mundo. Así es que, que dejen de inventar a esos opositores, que dejen de ser de los que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, sino que ahora que lo dejen tranquilo a hacer las cosas a favor del pueblo de Salvadorín. Porque ellos ya tuvieron su tiempo y no hicieron nada, ni pepa, ni pillo. Así es que mejor les dicen, ciérrase el cíper, como decía mi abuela, ¿verdad? ¡Qué palom! Bueno, aquí tienen entonces las imágenes que se muestran de la construcción. Así avanza, miren, pero qué imponente se ve este hospital, este nuevo hospital Rosales, ¿verdad, mis amigos? Y acá están viendo que ya se avanza para el concreto del tercer nivel. Es que este será algo impresionante. Y por supuesto recordemos que, ¿cuál es el eslogan del presidente de la República, Nayibukele? Bueno, en realidad dos, ¿verdad? El primero, que el dinero alcanza cuando nadie huevea. Y el segundo es de que lo público tiene que ser mejor que lo privado. Así es que de esta manera le dice el presidente de la República, Nayibukele, pum, 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 tome su pan con chumpe. Le da su merecido a todos estos opositores. Continuando con estas excelentes noticias del día de ayer también, bueno, mejor dicho, el día de hoy, por la madrugada, la PNC informaba al pueblo salvadoreño que el día de ayer, miércoles 18 de septiembre, fue otro día más con cero homicidios a nivel nacional. Excelente. Ahí tienen, mis amigos, esto es parte de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Y se los hicimos llegar a ustedes, a donde quiera que se encuentren, así, al chas-chasimo nuestro donde ando viviendo. Por lo cual, les invitamos a poder dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Para que no se pierdan nada de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Así es que, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima edición. Suéltala, DJ. Vámonos con todos los poderes. ¡SALUD!